Pa' espantar un cotipao, no habiendo mejor remedio que un buen zodor galopeao con cosquillita entremedio, ñoño Y en la del tío Roberto ¡Déjame! Caramba, perdone, me enseño al curar Caramba, que tengo mucho pecado Caramba, que tengo mucho pecado Caramba, la carcaja que traigo a cuesta Caramba, me tiene desesperado Caramba, perdone, me enseño al curar El pecado más simple y más sencillo A mi suegra yo le hice cinco chiquillos El pecado más simple y más sencillo Hay cinco chiquillos y a mi cuña La mayor tamaña, la otra preña Déjalo pa' callao, no hay luz pecao ¡Harto buena gente el curita!